Mi reino por un vaso de agua. Bienvenido a... Desiertos de Egipto. A ambos lados del exuberante Nilo estaban el árido desierto occidental y el desierto oriental montañoso, que cubrían casi el 94% de Egipto. Cada uno de estos grandes desiertos tenía su propio microclima y albergaba desiertos menores con su propia fauna y flora. En las profundidades del Sáhara se han descubierto fósiles de ballena. Este lugar, conocido como Valle de las Ballenas, demuestra que la zona estuvo en otra época bajo el mar. El desierto blanco, al noreste del Sáhara, debe su nombre al suelo de caliza blanca que contrasta con la arena amarilla. El viento ha erosionado las rocas del desierto blanco hasta convertirlas en una especie de setas. La más famosa recibe el nombre de Dedo de Dios. La más famosa recibe el nombre de Dedo de Dios. El gran mar de arena es un desierto que abarca de forma ininterrumpida del oeste de Egipto al este de Libia. Allí se puede encontrar un mineraloide característico llamado vidrio del desierto líbico. Este material amarillo verdoso aparece en fragmentos del tamaño de un guijarro o en enormes rocas. Cadre de los paz. Gracias.